En la reunión conjunta de las delegaciones, realizada entre el 17 y el 19 de septiembre, se acordó instalar la Mesa de Diálogo de Paz el próximo 8 de octubre, en Tibú, región del Catatumbo, norte de Santander, con la aprobación del Acuerdo para el Respeto a la Población Civil y la implementación del cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial. Entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor Central de la FARC-EPI. Este acuerdo, sus protocolos y mecanismos, una vez aprobados, precisan el funcionamiento de la Mesa de Diálogos de Paz. Tendrán como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y, en particular, el Protocolo Adicional 2 de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, para preservar la vida, los derechos y libertades de la población civil, en general, y evitar la afectación humanitaria, en particular a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección. Las reglas y compromisos acordados por las partes garantizarán la preservación y el cuidado de la naturaleza en su diversidad. El propósito de este proceso de construcción de paz es la dignificación de la forma de vida de las colombianas y los colombianos, que son víctimas directas de la desigualdad social y de la confrontación armada, entendiendo que este es un proceso que deberá generar espacios de participación real y efectiva de las diferentes expresiones de la sociedad. En la sesión de instalación de la mesa de diálogo de paz, se decretará el cese al fuego, se aprobarán el acuerdo de respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego virateral, temporal, nacional y territorial. Los protocolos que regirán el funcionamiento del mecanismo de veiduría, monitoreo y verificación, la preagenda, el plan participativo y el cronograma de actividades. Las partes acuerdan el siguiente cronograma. Del 19 de septiembre al 8 de octubre de 2023, continúa la preparación, ajuste de los acuerdos, protocolos, concertación de los que falten y consultan. El grupo de contingencias continuará su trabajo. El 8 de octubre, instalación de la mesa y promulgación del decreto de acuerdo de respeto a la población civil y el cese de operaciones ofensivas, este decreto recogerá lo concertado por las partes. Se presentarán los lineamientos generales de la agenda temática, metodológica e itinerante de la mesa. El 8 de octubre al 11 de noviembre, se instalará el mecanismo de veiduría, monitoreo y verificación en su punto nacional y la preparación y organización del mecanismo de veiduría y monitoreo y verificación en sus puntos regionales y locales. Igualmente, igualmente se continuará el proceso de discusión sobre agenda de la mesa de diálogo de paz. Se mantendrán las visitas humanitarias en territorio. Se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Estado Mayor Central de la FAREP que estén privados de la libertad. Noviembre 11, agosto 8 de 2024. Se evalúa la implementación del Acuerdo de Protección de la Población y Cese al Fuego. Se evaluarán los avances y cumplimientos en el desarrollo de la agenda, los procesos participativos y los compromisos pactados. El Gobierno Nacional seguirá garantizando el libre ejercicio del voto y la transparencia en los procesos electorales. El Estado Mayor Central de la FAREP asume el compromiso en este proceso de paz de respetar el libre ejercicio al voto y de las campañas electorales. En este proceso de paz, el respeto a la vida de todos los ciudadanos, sin excepción, y de la naturaleza, están en el centro de las discusiones y de las decisiones. El Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de la FAREP agradecen de manera especial a la comunidad de Playa Rica por su hospitalidad y el acompañamiento de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Destacamos la presencia de invitados del Reino de Noruega, Irlanda, República Bolivariana de Venezuela, Confederación Suiza y Unión Europea. Saludamos el acompañamiento del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. Suárez, Cauca, 19 de septiembre de 2023. Gracias. 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 Gracias.